Música Que onda banda como estan aqui el KotoMotrix Y les traigo un super mega gameplay En este super mapa que se llama Survival in the underground Y que se les todo basicamente En el mapa, en el link Esta en la descripcion, vayan Ahi va a haber un video de introduccion a este mapa Por favor, bajenlo Bajen lo que diga, veanlo Para que vean que exactamente estoy haciendo aqui En si se supone Se supone que era un hermoso dia Y este hijo de puta Andaba en la calle Y de repente se abrio un portal Y se empezo a quemar todo a la verga Y salieron criaturas del nether Asi que alla arriba vale madre Estamos en el subterraneo Este wey alcanzo a escapar Que en este caso es Atsume Con su corbatita y todo el pedo Alcanzo a escapar Se metio aqui Y pues cayo todo Ya no se puede ir Pero Ok Vamos a hacer lo basico Vamos este A empezar Lo esencial Que necesitamos la puta madera Para seguir trabajando Y este Este mapa ya lo habia jugado Una vez hace unos minutos Estaba grabando Lo mismo casi que les estoy diciendo ahorita Pero que creen Que el pinche micrófono No lo grabio bien Y tengo que hacer todo de nuevo Ok Pero bueno Vamos a hacer lo clasico La clasica Pinche mesa de cafteo Vamos a hacer el clasico pico Que no necesitamos da huevo Y vamos a minar Estar esto de aqui Y lo que estaba haciendo En el video anterior Que no lo subi Obvio Era este Queria Estaba haciendo como un monster spanner Y hay un chingo de cosas Hay un chingo de cosas Vamos por aca Que sea un monster spanner No me voy a gastar este mejor Un pinche monster spanner Para poder Ah Oa García Para poder Hacer crecer los puntos arboles Ya que no se exactamente Si vayan a crecer Aqui en el subterráneo Ya que recuerden que El Estamos Estamos debajo De la piedra esta Y no se Yo que sepa No pueden crecer los arboles Si Yo creo que necesito Hacer una Como un tiestiro Cúpula Cúpula seria Si algo Redondearle arriba No se No se exactamente Si sirva Si necesitamos Una gran distancia Entre el suelo Me voy a crecer El pinche arbolillo Hacia arriba Asi que No lo se Coño Ok Hay todo tipo De arbol Ahi Esta version El mapa Esta adaptada A la version Este Ok Es la 1.6 1.2 2.5 Creo Yo se que no ve Nada ni madres Ahi Y otra cosa Bien importante Recuerden Estoy grabando Un nuevo programa Ya había hecho La prueba antes Pero Se me fue la luz En ese momento Y valio pito Estoy grabando Con el Se llama Dxtory Espero que quede bien Al parecer Ahorita va bien Hace rato Me grabo todo bien Queda muy Mucho mas grande El archivo Todavia no lo he renderizado Asi que no se Cuanto exactamente Voy a quedar Pero Nada mas eso Vamos a tomar Una antorcha Esta de aca Ok Porque vamos A necesitar A ver aqui A esta antorcha La traigo La traigo Para ustedes Nada mas Para que chequen Que pedo Aquí escuché Algo De este lado Ok Vamos para aca Lo bueno que ya Tengo hierro Vamos para aca Tengo que acabar Bien este pico Supongo que hay Una pinche mina Alla arriba Vamos Espero que tenga Razón Escuchen a mina Y tambien tengo Huevos Tengo huevos Para spanear Este Todas las criaturas De hacer granjas Y la verga A ver que pedo A ver como nos va a se ver Bien interesante Este pinche super mapa Muy muy bueno Puta madre Que es eso Ok graba Vamos para aca Creo que la cague En por ahí No era por aca Así ya Se quita esta arcilla La verga Recuerden que si muero Se me va a caer Todo por aca Si muero Se cae Todo por aca Recuerden Ok Listo Para aca arriba Pues todo esto Es tierra Verga Se me hace que estamos Cerca de la pinche Superficie Mejor vamos A regresarnos Espero que hayan Espaneado por ahí Los pinches mobs Estos No Ok vamos a quitar Esta mierda Y ahora si Quedo todo oscurito Claro que si Ok Se escucha una mina Por ahí Bueno no se escucha La mina Se escucha Un pinche Un zombie Por ahí cerca De una mina Puedo saber Donde exactamente Pero bueno Voy a avanzar Un poco En este pedo Voy a tratar de sembrar El árbol este A ver si crece De pura mamada Vamos a agarrar El árbol clásico No voy a poner Todavía el pasto Ya que no nos vaya Que vaya a minar O algo así Y salga un puto Creeper mero por ahí No me voy a arriesgar A perderlo así Así que Coño Ya valió pito El primer pico Este Así que no me voy a arriesgar Voy a esperar A que ya tenga Un poco mejorado Y he iluminado Todo el desmadre acá Y ya pongo el pasto Lo voy a estar Protegiendo Hasta que se expanda Ya saben que El pinche pasto Aquí es difícil De encontrar Si se puede Si se puede encontrar De hecho Hay un achievement Que te lo dan Que eso no se Donde se encuentre A ver A donde esta No Achievements A ver yo les digo Todavia no me lo abre Pero Pero No A donde esta Se pinche achievement No Todavia no me sale No me sale Porque no tengo No he hecho arma Ni nada de ese pedo Tengo que hacer Todos estos abren Más este Más este Achievements Achievements son Puta madre Como se llaman Estas putadas Trofeos O No se No se como se diga Pero vamos a quitar Un poquito aqui Quitamos aqui No chingues Su madre Vamos a quitar Toda esta mierda A lo mejor Nos lleva algo Chingon No vamos a salir Obvio No vamos a intentar Ni salir Ni que pedo Pero lo primero Se lo vuelvo a repetir Es encontrar El pinche Un pinche Como se llama Un esqueleto Eso va a ser Lo super mega importante Si no vamos a tener Que esperar Que crezca ese árbol Y si no crece Valió ver Que Ya vieron Ya vieron Ya vieron Les dije Será por la luz Se me hace que si Así que vamos a Ponerlo Vamos a poner la luz Shit 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 Ya No Ni para ponerlo Cerca del agua Porque no A ver Se me está acabando Todo Vamos a abrir aquí Aquí Y aquí Ojalá Llega hasta acá Ah puta madre No creo que Crezca ni a vergas Vamos a agarrarlo Vamos a ponerlo aquí Por aquí Aquí exactamente Yo te la abro Ahí un pedazo Se ve super chingo Este mapa Se me hace que voy a poner Un test pack O algo Para que le dé Se ponga más Emocionante Tengo el optifine Instalado Nada más Es todo lo que tengo Instalado Los cuadros por segundo Que me va dando Esta mamada Son 30 De 27 a 30 No más No menos 31 Ah Es más o menos Se ve chido Si puse el arbolito Si Ok Vamos a quitar Esto de aquí Por si las dudas Y nada más Ok Vamos a Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer El pinche super horno Coño High topic High topic Ahí está Vamos a poner El iron Ah Necesito carbón El carbón Ya le iba a cagar Vamos a poner Carbón Carbón Para unas cuantas antorchas Oh Experiencia Pero calentaré No Si no me queda otra Calentaré con carbón Antorchas Solamente tengo esas Oh Puta madre Mi pico No Vamos a seguir minando Un poco más A lo mejor Ahora encuentro algo Por acá cerca De esto Algo que nos puede servir Ya que necesito Primera carbón Este Aparte pues De la madera Obvio Pero En lo que estamos Viendo que pedo Necesito ir a buscar Una mina También Una mina Super mina Pero lo más probable Es que no encuentre Ni pitos Ya que No tengo pico Puta madre Me quedaría Medio camino Vamos a ver Aquí Aquí Uh Iron No puedo estar Minando todo Coño Con esa cubeta Suficiente Vamos a ver si Espanea un pinche Un mob Nada Aquí vamos a hacer Una espada Una espada Ok Perfecto Otro Cheapment Vamos a ver Vamos a ver Los achievements Estos Ok Ya me dice Que vaya Ya vieron Que ya No No La verga Si miren Se van abriendo Mas La verga Son un chingo Son un chingo Crece árbol Por favor Me cabra bien Un árbol Si 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 Cae bien A ver A ver A ver Vamos por acá Por aquí Se vive Tengo Antorcha No Vamos a llevar Una antorcha Llevamos Esta de acá Listo Que salga Alguien Vamos Vamos Tío Vamos Vamos Marcho Vamos a poner Este aquí Por lo Mientras Puta Madre Necesitamos Llevar Lo más Que se pueda Este pedo A ver Si me sale Una puta Slim O algo Por acá A ver Que pedo Uh Se me bajaron Los putos Cuadros Pedo Que pedo Que pasa Jolines A ver Vamos para allá abajo Uf 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 Vamos a quitar esto Esto Vamos a hacer un cuartito Un mini cuarto Cada vez que se acaba mi pico Sufro más No 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 Te bajas No te bajas pico Coño Ok Este va a ser el cuartito De las relaciones Exteriores Aquí está Vámonos O así Acá Te estoy esperando Coño No sale nada Güey Que pedo Vamos A ver Va a ser un grave problema Oh yeah Ok No habrá Bonmilla ahí Yo que más No es uno Güey acá Clásico Que no veo nada Bueno Disculpe por haberles Hecho perder el tiempo Como 50 minutos Pero yo encontré Bonmilla Oh sí Lo importante Es que Coño Jolín El macho Oh no machita Eso no Ok Vamos muy bien Ah ¿Por qué no me dijiste Maldito villancico? ¿Cuál es tu problema? Bueno Ya tengo una Super mega espada Super mega perona Y ahora lo que vamos a hacer Es lo super chingón Vamos a hacer Picos Picos Porque eso es lo que nos va a llevar Al triunfo Claro que sí Vamos Seis picos Claro que sí Con este ya lo hacemos chingón Ahora 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 Lo que vamos a agarrar Hacer arbolito Que no perder Este tipo de árbol Lo que quiero tener De los seis Son seis tipos de árbol Unos Uno, dos, tres No No es mentira No son seis Ok Ah La sugar La sugar cane Nos va a servir Un putero Para el mapa A ver Toma Toma Y toma Está perfecto Ah Ok El bonmin No vale pito Vamos a poner este aquí De nuevo Ok Vamos a empezar A super minar Pero necesitamos Antorchas Antorchas Tengo Tengo este Y vamos a Vamos a usarlo Para hacer Cuatro antorchas Listo Ahora sí Vamos a hacer Un Una pala Es una puta Super mega Tala Y vamos a agarrar Un super mega Pico De hierro Claro que sí Es por cualquier mineral Que encuentremos Chingón acá Todo pro Vamos a poner Este y este Vamos a subir Todo esto Y ya Vamos a aventar Esto acá Esto Esto Y es más Vamos a aventar Todo esto Ya hice un desmadre En el baúl Pero no importa Ching ring 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 Ahí está Ahí está Y los panes Vámonos Ah ¿Tú qué dijiste que me dabas? A ver Ok ¿Quieres ¿Quieres veintitantos de estas por una esmeralda? ¡Jolines machos! Espérate Vamos 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 a minar Ok Chavos Vamos a minar Super mega pro ¿Dónde había visto? Oh De este lado Creo que hay una mina de este lado Así que Vamos Coño Aquí va a ser la entrada La mina Super mega pro Ok Vamos a trabajar acá Poner nuestro Super Super Torcha Clásica Ok Vamos A darle Vamos a quitar todo esto La pala es una de las herramientas que sacabas Demasiado rápido No sé por qué Pero lo es Vamos Vamos a hacer Quiero hacer algo parecido a lo que hizo el morro en el video del mapa este Algo así va a ser este pedo No vi exactamente como es pero me dio una gran idea Así que Si ven el resultado final Vayan vean el pinche video por favor Está muy chingón así se van a Tal vez este Sientan lo que yo sentí cuando vi el mapa Y si se lo Creo no sé si se lo comenté en este video pero En el pasado Le estaba diciendo que al Tum Tum le pase este mapa para que lo hiciera solo Por el hijo de la verga nunca lo hizo el hijo de la verga Es un pendejo nada más Tum Tum La primera vez que pasa eso en minecraft Para señalar que aquí está la mina Ahí está Ok Y pondré esto acá Ok Vieron Creeper Ahí Ok Todos con calma señores Todo es con mega calma Gracias Creeper Creo que había unas minas Unas pinches Minas con reales y todo el pedo cerca de aquí Y un spanner Encontré un spanner Oh yeah Creo que es el spanner de De calacas Si así lo es ya chingué Hola Karaka ¿Me vieron? Ok Vamos a ver que hay Ah Ok Me llevo esto Lo esencial Nada más Está muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué me está pegando? Oh la comida La comida La comida La comida Vámonos de aquí Ah Clásico 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 Coto Sal de aquí Coño Ay 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 Clásico Que me caigo ¿Qué estás haciendo Coto? Concéntrate En lo que estás haciendo Coño Vamos rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Por acá Siérate Me salvé Wey No manes Ok Ahora si podemos gastar Por lo menos Esto de aquí Para Ok Tengo pan ¿Qué pasó? Se comen Los super pants Tengo sed Un poco de agua Por favor Gracias Con eso ya es suficiente Toma Ahí está Ahí está ¿Se acuerda? ¿Se acuerda Que cuando Crecían los árboles Primero Te golpeaban Te hacía Daño A los culeros Eso estaba chido Tenía lógica ¿No? Pero ahora ya no Ya no te pasa nada ¿Qué pedo con eso? Necesito hacer Urgentemente Oh Es lo que Se estaba diciendo Fíjense No mames Comer algo Rápido Necesito Matar una araña Por lo menos Para pescar Ponerme a pescar Ahí en ese Pinche cubo Listo Vamos a hacer Ok Tenía esa putada ¿Qué hacemos? ¿Qué iba a hacer? Que dije Verga Esto está super mega pro Ok No 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 Arena Llegó la pala Necesito comer Necesito comer Vamos de una vez No se me quita la maña De ir corriendo La verga Vamos 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 Las pala Aquí está Vamos Rápido Necesito minar Un poquito más Voy a sacar Cobblestone ¿Dónde está la entrada? Coño Jolines Macho Ya me perdí ¿Dónde está la puta Entrada Esa mierda? ¿Por aquí arriba era? No 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 Verga ¿Dónde es la entrada? Tío Wey ¿Dónde está la La ¿Dónde está la perra Entrada esa mina? Wey ¿Dónde está la pinche entrada? Ya me he perdido ¿Qué pedo? Jolines macho No encuentro nada A ver Wey No ¿Dónde está la puta Mina? Ah Steel O Flindo ¿Cómo se llama esa mierda? Oh Está para el otro lado Ah Perdón Ok Vamos a quitar esta mierda Para que sea mejor Y la entrada esta La vamos a hacer más grande A ver Vamos a poner Cobblestone Aquí Nero Tres Vamos para acá A este lado Vamos a ir A la 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 Escalacas Ya que es sumamente necesario A la verga Salte al tiempo Wey Vieron No mames Soy un MacGyver A la verga Wey Brinca Cotto Cotto Vete de ahí Rápido Rápido Cotto Piensa rápido Tú eres el mejor Claro que sí Respira ¿Qué haría? Esta 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 Rápido Rápido Tío Jolín Macho Ok A ver Vamos a ver Un clásico Que ¿Qué pasó aquí? No mames Puto creeper De mierda Eso es para que no me salga Nada alrededor Un esqueleto Bajo Clásico Clásico ¿Por qué quito siempre? Si me salvo soy un pro No mames Chingas a tu madre ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No No ¡Ahhh!